Para este avance número 58 de reto 4 elementos, en la tercera temporada los rosados llegaron al inframundo a hacerle compañía a los morados, por su parte los verdes, celestes, azules y rojos se enfrentarán en una pista de fuego, la competencia sería por rondas, 3 equipos irían a la aldea y 1 se iría para el inframundo, a hacerle compañía a los rosados y a los morados, se enfrentarán a los verdes con los celestes y los azules con los rojos. En un spoiler en redes sociales comentan que los perdedores serán los celestes que irán directamente al inframundo y que supuestamente los eliminados serán Lucy de los rosados y Alexis de los celestes, ¿qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.